Hola. Hola. Qué rico esto es para mí. Sí, pues. Estamos en tu casa. Gracias. Pobre Ana, estaba tan mal. Me imagino. Yo no sé qué haría en su lugar. Si algo le pasara a la niñita, yo... Yo me muero. Y Franco se ha portado tan valiente. Bueno, siempre ha sido valiente. ¿Te acuerdas cuando aprendí a caminar? ¿Cómo no me voy a acordar si yo le enseñé a caminar? No, es mentira. Sí se tomó de mi mano. Me acuerdo perfectamente. ¿Cuándo se tomó de tu mano? Se tomó de mi mano, no sé. ¿Cuándo? Se me tomó de mi mano, no sé. ¿Cuándo? Se me tomó de mi mano, no sé. Yo te miraba y le daba terror. Yo tenía susto. No es verdad. No sé qué. Qué raro. Aló, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Verónica está bien? Bien, bien, gracias a Dios. La internaron en la clínica ya. Me hicieron miles de preguntas a todos. Además, un calor aquí en La Habana gordita, terrible. Ya, tienes que estar tranquilo. ¿Cuándo vas a volver? Mira, apenas esté listo me voy para allá. Ojalá sea mañana mismo. Pero te extraño mucho, mi amor. ¿Cómo está la niñita? Sí, todo bien. Un besito. Un besito. Chao, chao. Un besito. Qué apasionado. Fuera pasión. Diego. Diego. Diego, Diego. Ya, ya, ya. ¿Qué? Espera, te quedas dormido. Ya, espera. Ay, mucha hora. Ábrelo. Ya, ya, arriba. Beso, beso. Nada, qué beso. Nada, qué beso. Ni siquiera te lo hago los dientes, por favor. Ay, no, hombre, no se lo hago los dientes todos los días. Ya, por favor, todo. Diego. No, no. Diego, para, por favor. Ay, que para, te estás leyendo. Ya, no, ya, ya, ya. Ya, estoy enojado. Para, 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 me quiero parar. Ya, déjame. Déjame. Ya. Pero, Sofía. Aléjate, aléjate, ya. No, fue la magia. ¿Cómo fue llegar atrasado de nuevo? Eh, nada, su papá que se pone tonto, mi amor. Ya, vamos. Ya, vamos, pero deja ya. Ya. Un, dos, tres, vamos. Emergencia. Ay, nada, novia. Choco. No entiendo cómo se amaran tanto. Chiquitita, ¿quiere un cafecito o algo? ¿Quiere comer algo? No. ¿Seguro? ¿Se sirve aquí algo? Un café, por favor. ¿Te echas de un café? Sí, gracias. Bueno. ¿Cómo estás, Franquito? Bien, ya está en recuperación. ¿Sí? ¿Y cómo salió todo? Lamentablemente el tumor es maligno. ¿Cómo va a tener cáncer, doctor? Estoy seguro. Tuvimos que sacar el riñón completo. ¿Pero cómo le sacaron el riñón, doctor? ¿Se tiró un solo riñón? Anita, cuando un tumor es cancerígeno, hay que sacarlo completo, aunque no tenga otro. ¿Cómo va a vivir sin riñón, amigo? Un diálisis. Podemos hacer un trasplante si conseguimos un donante adecuado. Yo puedo ser su donante, soy su mamá. Anita, dejemos eso para después. Ahora vamos a hacer los estudios para estar seguros que no haya otro tumor en su cuerpo. Ay, no. Con la carita que traen parece que no le fue muy bien. ¿Dónde está tu hermana, mi amor? Arriba, estudiando. Ya anda a ayudarla, por lo menos, por favor. Ay, qué lata. Ay, oye, ¿y por qué sacaste ese aro? Te dije que no te lo pusieras en la casa. A ver, no. Dejame sacártelo. Por favor. Sofía, para. Estamos hablando. No me dejes hablando sola. Ya te dije. Sofía. Dile algo, por favor. Bueno, para. Basta. No te descargues con ella. No tiene la culpa. Sí, sé. Que yo creo que uno de nosotros dos debería estar con la Ana. Sí. Sí, claro. Por eso si querías, vas tú y yo me equivoco. No, 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 no. Yo prefiero que vayas tú. Yo soy muy mala compañía. Yo soy cortegiano. No sé qué decirle. No sé cómo hablarle. Tú eres mucho más cálido, Diego. Tú eres mucho mejor compañía que yo. Sofía. Sofía, ¿sabes qué? Te encuentro toda la razón. Por Dios que te has puesto a salida con el tiempo, ¿ah? Yo estoy hablando en serio, de verdad. Sí, yo también. Oye, mira, ¿no crees que deberíamos buscar una segunda opinión? ¿O quizás llevar a Franco al extranjero sería bueno? No, no. Franco está en buenas manos. Hay que tener fe. Va a salir todo bien. Lo único que espero es que no tenga eso de... Cáncer. Se llama cáncer. Sí, eso. Lo voy a ver. Ya. Que te vaya bien. Me llamas cualquier cosa ya. Sí, sí. Gracias. Importante tener una segunda opinión. Bueno, entonces que carguen los exámenes y los manden a alguna parte. Pero no podemos estar charlando a Franco de un lado para otro. Cállate, que no quiero que te escuchen. Oye, yo no estoy... Hablame despacio, estaba gritando ahora. Y acórtela con los secretos, porfa, en serio. Es mucho peor porque uno se preocupa. ¿Qué tiene Franco? No sabemos todavía, Tinta. No sabemos, lo están viendo. Miren. Sí, a lo mejor soy chica para ponerme un ar, un piercing, lo que sea. Pero una cosa es ser chica y otra cosa es ser tonta. ¿Por qué están tan preocupados si no se sabe lo que tiene Franco? Mi amor, Franco tiene un problema en un riñón. Va a haber que hacerle un trasplante. ¿Se lo van a sacar? No, Chinita, ya se lo sacaron. Pero tranquilita, bueno. Nosotros te estamos contando esto porque sabemos que tú ya eres grande. Pero no le digas a nadie más, bueno. Bueno. Tranquilita. Quiero que les pase nada. No les va a pasar nada. Ay, que me quiera tan asustada este tema. Ya, no va a pasar nada. Ay, pero ¿por qué estás con pijama? Te va a quedar, mira acá. Ah, no, si vayas a empezar con atados, te digo al tiro que no estoy de ánimo. Al tiro. No, no, no. Chao. Ya, vamos. Ya, mochinita, que vas a esperar tanto y tomar desayuno. Pero miren los panes como los tienen ahí. ¿Y la guía de matemática? En la mochila. Muy bien, a ver. No, ando con el aro. Breciosa. Están muy lindas las dos. Que tengan un buen día, ya. Voy a tomar un cafecito y me voy a la quinita. Bueno, cualquier cosa me llamas. Ya yo voy a estar en la radio. Vamos, 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 ya. Que les vaya bien. Ya, pues. Ya, pues, chilita, vamos a llegar hachazados. Oh, las tortugas. No puede ser. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo que viajar. Relájate, yo me encargo de todo. ¿Ah? Tú tranquilo, no va. Haz lo que tienes que hacer. Yo me encargo de todo. Ya, vayan a la colegiña. Nosotros colegiños. Ya, chienta, vamos. Oh, la cara esta me son unas manmotas. Ay, ¿qué voy a hacer? Va, y tú. ¿Qué te pasa? Digo esto. ¿Qué? La carta que mandó el abogado por la notificación del tema del divorcio. Ay, ¿y cuándo es? Próximo miércoles. ¿Te picaste? No, no estoy picado. ¿Ya? No quiero hablar de eso, Sofía. Ya. Lo que sí quiero que sepas es que no te voy a dejar a la riñita. A ver, por favor, Diego, dime realmente qué te pasa, ¿eh? Si tú te casas con Jorge, te vas a ir a vivir con él, ¿cierto? Sí. Bueno, yo no quiero que mis hijas vivan con él. Yo quiero estar con mis hijas. Quiero que vivan conmigo. Por favor, si tú las vas a ir a ver siempre, ¿entiendes? Pero yo quiero hacer visita en la casa de Jorge. No quiero. Es tan difícil de entender que lo que mis hijas vivan es conmigo. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Ya, estamos listos. Bueno, sale en dos horas, ¿ya? ¿Dos horas? No queda nada. Voy a esperar a la riñita un segundo. Niñita, te va a la mamá. ¿Tú no estabas en Cuba? ¿Estabas? Pero, Luis.